Durante la pandemia por el COVID aumentaron las denuncias por abusos sexuales como consecuencia de una mayor convivencia entre víctimas y agresores, según especialistas en violencia de género. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que entre enero y mayo pasados las denuncias por violaciones aumentaron un 30%. Y esto habla de la convivencia y del confinamiento.